El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo Acurrucao El Tavo 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 El Tavo Tavo De medio lao El Tavo Tavo El Tavo Tavo Vente morenita bailemos el Tavo Tavo El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el Tavo Tavo El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lao Acurrucao El Tavo Tavo El Tavo Tavo De medio lao El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo Acurrucao El Tavo 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 El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo 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 Ay veinte morenitas, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que ha causado su canción Ay veinte morenitas, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que ha causado su canción Se baila así, de medio lado, el Tau Tau, acurrucao El tau tau, 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 el tau tau, acurrucao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!